¿Alguien da fuerza 2? ¿Comuniza? ¡Tac! ¡Tac! Vamos a seguir la vuelta ¡Tac! ¡Ay muy buena! ¡Tira, tira! ¡Tira! 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 ¡No! ¡No se comieron! ¡Tranquilo! ¡Bajaron! ¡Bajaron! ¡Tira! 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 ¡WTF?! ¡Que pedo! ¡Wuey de la nada me sacó toda la vida! ¡Tenía full vida! ¡No! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Tengo que ver este clip! ¡Qué pedo! ¡Tenía toda la vida! ¡No! ¡La vida que me sacan! ¡Debo! ¡Vestank! ¡Puedes cerrar la noche! ¡No se gaplió! ¡What! ¡No se gaplió! ¡Increíble! ¡Tira a Gelba! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Es verdad que yo no llevo esa mierda todavía! ¡Ay Dios! ¡Se come! ¡Se come! ¡Se come! ¡Se come! ¡Ya se cerca! ¡Ya se cerca! ¡Ah, papá! ¿Todo bien ahí Zog? ¿Quieres un poco de ayuda? ¡Eh! ¡No! ¡Se perleo! ¡Sácomelo! ¡Por ahora! ¡No! ¡A la verdad! ¡Tranqui! ¡Perlea! ¡A perlear! ¡Aca! ¡Aca! ¡Sock! 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 ¡Sacamelo! A la verga Uy, te hizo pum Hijo de pum Carreo, reconozco, remis mal Y pone pumkin, mira No le tenemos de C Ah, sí, sí Ah, muy buena Ya son 3 contra 2 Dale, debut, dale, debut Como novios, como novios Como novios, que somos Wee No se ha podido, no se ha podido No se ha podido, no se ha podido Ha podido uno, creo Perle acá Tiro fuerza, ¿qué hace? Maricón Traje 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 Perle acá Puto indio El otro de mí me perdió Perdió, 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 perdió No, no, no tengo perla No tengo perla No tengo perla No tengo perla El racer El racer Si bien, si bien, si bien Listo, listo, listo Tranqui, tranqui Si bien, bien Taggeo 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 Está comido Ese va a morir No lo saquen de esta esquina Carga, tienen Shurnes 3 Los putos estos, eh Se ha comido el 8 o no? Se tiró a otro Se tiró, se tiró el otro Se tiró el otro Se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron, se tiraron todo, brother Son 3, son 3 Devo, maten a los que están ya full load Este, 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 este tengo más Devo, me apelé acá ¡El bini, el bini, el bini! ¡Meseche, se había tipeado la rata de mierda! Puto random ¿Vos de chanchos? Muy buena ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Ovnio, Zoe, yo somos unas máquinas! Quiero ser el arcoa, el culero Se van ahí, se creo que se gaplió A la verga el laguero Se gaplió, se gaplió, se gaplió Nooo Va a sacar G-Kid, creo Mierda, me tiró Me dejaron de mil solo ¿Cuál es el otro? Ah, me switché, me switché Te switché yo, te switché yo No, no quiteó, no quiteó ¿Se puso mal? Se va a sacar Bien, bien, bien Buena, buena, muy buena Cuarto, buenísimo Otro, otro ¡Ay, no agarra la! Uno que le da focus Uno que le da focus Ah, se queda en Ray, se queda en Ray, se queda en Ray Jajaja ¿Alguien tira fuerza a dos? ¿Como en esa? Que nada más huevos Ah, esta pone full skin Mué Ritter Sí, 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 te atraste yo literal Mierda Joder puta No, Deibu, te pones en medio cuando lo va a tarea Ay, es ese güey, es el güey, es el rey Ay What? Esta acá Deibu, esta acá Deibu, esta acá, mírate a ti Uy, buen Perlok Uy, buen Perlok Uy, buen Perlok Uy, buen Perlok